Bueno, la verdad que muy tranquilo, también estoy allí con mi novia, que estoy muy bien, ya estamos en una casa y la verdad que está todo sobre ruedas, también yo adaptándome poco a poco al clima, que sí que al principio se me hizo difícil, porque es diferente al de Vigo, pero bueno, sí que pienso que ahora ya van a venir momentos mejores y voy a crecer como a madurar y a crecer como futbolista. Sí, sobre todo que creo que todos tenemos claro de que el fútbol y el país van a crecer muchísimo, porque ya de un año para aquí ha crecido muchísimo y creo que sí que la verdad, sobre todo lo que más me sorprendió es el nivel realmente del fútbol que hay allí, que creo que si alguno ve un partido se da cuenta y también sobre todo la afición que anima mucho y eso también es muy importante para sentirse futbolista. Sí, la verdad que eso sí que lo notas, los primer mes, segundo mes, el no acabar los entrenos, irte a tu casa, bajar a tomar algo con tus amigos, estar con tu novia tranquilo, sí que es diferente solo ya porque allí entramos por la tarde por el tema del clima, sí que es verdad que ahora van a bajar un poco las temperaturas, pero ya se hace diferente eso de no entrenar por la mañana, pero bueno, sí que ya te digo, en estos dos meses que llevo allí estoy mejor adaptado ya y creo que es bueno para todos. Bueno, pues yo por ejemplo me levanto, me desayuno tranquilo, no madrugo mucho tampoco, porque al entrenar por las tardes-noches sueles llegar a casa más tarde y bueno, pues aprovecho y después de desayunar voy al gimnasio, ya sea con mi preparador físico cuando no estaba voy yo solo y después ya como, me relajo un poco y ya voy al entreno y esa es un poco mi vida. Allí sí que la verdad en los días libres ahora disfrutamos bastante, ahora va a venir mi familia, mi novia y todos mis amigos y tal y ahora se pasa bien. Y sí que la verdad la pretemporada no fue la idónea por distintas razones, fui a un europeo y no tuve, sí que fue una experiencia increíble y lo voy a guardar para toda la vida, pero no tuve muchos minutos, ahí también pierdes un poco la forma, te vas de vacaciones, luego vuelves en una situación complicada para todos y sí que es verdad que me costó un poco coger el ritmo porque al final también las emociones no ayudaban y el nuevo clima, pero creo que ahora trabajando duro y ya en unos meses allí me estoy encontrando mejor. Tienes que estar tranquilo, ¿no? Porque al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y yo tenía claro que donde fuera había que ser feliz porque somos unos afortunados de esto, hace un año y medio estaba en primera ref y era el niño más feliz haciendo lo que me gustaba, entonces hay que darle valor a poder tener una profesión que es la que amas y al final sí que, hombre, se hace raro porque era el primer verano que, bueno, estaba ahí el mercado y tal y era una situación complicada, pero al final tienes que rodearte de tu familia, de tus amigos, de tu novia, que es la gente que de verdad te quiere y lo que tenga que pasar, pues que pase. Sí, sí, porque al final es lo que tienes ganas, ¿no? De estar tranquilo, no de estar muy de cara al público porque al final todo el mundo habla, ya mucha información que muchas veces no es verdad, entonces con tu gente tranquilo que son los que te conocen de verdad, los que te pueden ayudar y mira, la verdad que también soy un afortunado de la gente que tengo a mi lado. Bueno, yo tengo la suerte de que vivo en un pueblo más tranquilo, en Porriño, pero sí que es verdad que, pero bueno, vivo para mí, es mi casa y lo va a ser siempre y para mí cada vez que voy allí, pues lo disfruto mucho porque es otro rollo, es mi ciudad, es donde tengo toda mi vida y es espectacular. Bueno, en el sentido de que alguien joven aproveche esa oportunidad, sí que sigo un poco pionero, pero ya te digo que creo que no va a tardar mucho en que se repita algo así porque la liga está creciendo muchísimo, la estructura de los clubes allí está creciendo muchísimo, se rumorea de que pueden ampliar el número de extranjeros y creo que es un fútbol que está creciendo muchísimo, como te digo, las aficiones son muy buenas, los campos de muy buena calidad y creo que tiene mucho potencial. No tuve mucho tiempo a pensarlo también, pero sí que es verdad que creo que no depende mucho de dónde estés porque como dicen los místers, como Santi, como Luis, al final se abre otro posible escenario y creo que al final un jugador que lo hace bien esté donde esté y con esas estrellas que decimos y con lo que va a crecer, sobre todo, pues al final todo el mundo puede tener la oportunidad y hay que luchar para ella. Es algo que le agradezco mucho porque ya desde las primeras veces que estoy allí me llama para ver cómo estoy, cómo me estaba yendo allí, cómo estaba tanto y la verdad que venir aquí es un lujo porque tenemos un grupo de la hostia y al final también estás en España con la gente, tienes tiempo de ir a casa a veces, la verdad que es un lujo. Yo soy un chaval que trabaja en el día a día, de que al final hace dos años tampoco me esperaba dar este paso en mi carrera y ahora estoy muy contento de lo que he hecho y bueno, nunca se pueden cerrar puertas ni decir de este agua no beberé, pero estoy muy tranquilo, muy feliz de estar en Arabia y de estar en un gran equipo y el objetivo es crecer como futbolista, madurar y luego ya, pues como este verano lo que tenga que pasar, pasará, pero estoy muy contento hoy. No es un tema de juego, no es un tema de jugadores, no es un tema de entrenador porque tiene jugadores top, entrenador top, el director deportivo top, creo que es un equipo para estar mucho más arriba, pero hay decisiones que al final no dependen del Celta y pues están teniendo esa mala suerte, podemos decirlo de que no le están, ya no beneficiando, sino que le están quitando puntos y al final pues uno como celtista le duele también porque quieres que respeten a tu club y por lo menos tratar a todos de la misma manera. Pero bueno, creo que sin duda eso va a cambiar, porque al final los árbitros tampoco quieren equivocarse y mira, pues estoy seguro que las próximas semanas pues van a remontar el vuelo porque tienen un equipazo y estoy seguro de que las victorias llegarán y terminarán la temporada tranquila.